Con este componente de aperturar la guardería canina, queremos remediar en algo este inconveniente que se ha convertido en un problema social. ¿Cuántas veces las autoridades no sabíamos dónde poner nuestras caras cuando estábamos, por ejemplo, en el pabellón nacional, estamos en plena ceremonia y una mascota pasa por delante nuestra, no saludando a la bandera, sino hacíamos quedar mal a todos nosotros, porque seguramente responsabilidad de la autoridad que esa mascota no esté pulgada por ahí. Pero vuelvo a indicar, son nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Esperemos nosotros que de estas primeras intervenciones que van a hacerse en el centro histórico del distrito de Chaupimarca, inicialmente, y posteriormente vamos a visitar nuestros barrios, nuestros asentamientos humanos donde proliferan esas mascotas. Y bueno, tenemos una serie de casos, los censadores del INEI, por ejemplo, y muchas otras que visitan nuestros barrios, se encuentran con este drama de las moraduras de las mascotas. Y esto tiene que solucionarse. Es por eso que el médico veterinario, que ya es parte de la planilla de la Municipalidad Provincial de Pasco, y va a ver el tema del proyecto, es un proyecto piloto, más o menos el tiempo de duración es de tres meses. Es decir, el piloto lo vamos a heredar a la próxima gestión municipal. Y ellos van a determinar, de acuerdo a las normas que hemos elaborado, con los instrumentos que estamos manejando, la continuidad. El proyecto debe terminar en tres meses y posteriormente debe ser entregado al ente protector de animales, en una serie de asociaciones protectores de animales. Nosotros ya hemos tomado contacto con ellos. Nosotros queremos darle la responsabilidad del proyecto a ellos en el cuarto mes de funcionamiento del proyecto. La parte logística va a seguir dotando a la municipalidad, pero queremos que estos entes, que muchas veces han visitado a sus medios de comunicación y nos responsabilizan a nosotros de ello, asuman ese error. Nosotros les entregaremos todo el proyecto listo, dispuesto, a fin de que ellos con un mejor criterio puedan asumirlo. Y también dejaremos en manos de la siguiente gestión, qué criterio adopta con respecto a un tema que es crucial para la salud pública. Es muy lamentable ver, cuando uno transita, camina por las calles, la cantidad de estos animalitos llamados canes, vienen deambulando por las calles. Y eso básicamente es por la irresponsabilidad de cada uno de los propietarios. O sea, no hay otra forma de poder calificarlos, porque estos animales, llamados animales de compañía, son animales que deben estar en cada uno de sus casas. Entonces yo creo que este proyecto justamente nace a razón de que estos animales no solamente son vulnerables, digamos, a su salud de ellos, sino también aquí hay varios aspectos que se tienen que tener en cuenta.